Señoras y señores, bienvenidos a Implacables, con ustedes, ella, la única, la incomparable, Susana Rocazana. ¿Cómo le va? ¡Feliz domingo! ¿Cómo anda? Bueno, nosotros felices terminando el ciclo de este fin de semana con un montón de temas, los temas de actualidad que venimos tocando desde ayer y con las ganas de acompañarlos en este maravilloso fin de semana y domingo también. Señores, como tenemos muchos temas y muchos invitados, rapidito presento a mi valente. Ahí está, el señor Ariel. ¡Buenos días, Dani! Hola, Dani Gómez y Dani. ¡Hola, Dani! ¡Vergonzoso lo que le pusieron a esta chica! ¡Duele de lo lindo! La señora Greta Rodríguez. ¡Hola! ¡Hola! Él humilla con su chica bonita, que vivimos todos bailando antes de empezar el programa. Chica de humo, perdón. Señor C, chica de humo. Ahí está, muy bien. Y ella está divina con sus minifaldas. Siempre la señora Nanda, sin dudés. Bueno, como lo dije ayer y lo seguiré diciendo, la semana siempre lo siguen sorprendiendo porque hay gente que habla al divino botón. Voy a tratar de ser correcta y después pide disculpas. No es el caso de este señor, es el de miles de casos que está pasando en la Argentina. No hay límites, tampoco hay sanciones que corten y que la mente diga, no, yo esto no lo puedo decir. Bueno, es el caso de las declaraciones de Gustavo Cordera, que para muchos, como lo dije ayer también, para muchos no saben quién es, aunque es un prestigioso músico, pero pertenecía a una banda muy importante como la Bersuit. Y mucha gente dice, ¿quién era? Bueno, se hizo famoso tristemente celebre con sus declaraciones. Vamos al informe, por favor. ¿Y qué es tener 30 años o 13? Yo con 30 años te puedo enseñar un montón de cosas si tenés 13. Para mí no es mi a** eso. Yo te puedo amar a los 13 años, te puedo desvirgar como nadie en el mundo. Como nadie en el mundo. Y sabés qué pasa un juez, va a decir, es un hijo de p***, abusó y todo. Abusás si hay violencia, si sos un tipo odioso, si sos un tipo que no tiene corazón. Pero si tenés corazón, si tenés alma, si tenés amor para dar, se lo das a quien sea con la edad que tenga. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Si un invitado dice la frase completa de Cordera, yo lo he hecho. Bueno, pero aparte hay que recordarles también que todo ejercicio... Lo que haremos, no hay debate. ¿Cómo le voy a decir a mis alumnos que no cuenten algo? Es el antiperiodismo, Viviana, ¿qué están enseñando ustedes? Y segundo, hay un señor que está hablando de una violación y ustedes lo tapan hasta que el periodismo lo contó hoy. Ustedes callaron 48 horas, Viviana, ¿de qué me habla? Usted tiene que hacer explicaciones a nosotros. Callaron, ocultaron el tema, desaparecieron de los medios. La señora Ingrid Beck está desaparecida. Y usted nos pide a nosotros que reflexionemos. Nosotros lo tenemos clarísimo, Viviana. En este programa, señor Cordera, yo lo he dicho. Yo personalmente estoy orgullosa de un alumno como yo, Natán. ¿Qué significa el párrafo? Los alumnos conocen esta regla y pedimos que la respeten. ¿Que él no la respetó? Claro, rompió la regla. Es que en todo caso... Ustedes en lugar de sacar un comunicado de Repudia Cordera, lo maltrataron al chico. Viviana, se equivocaron. No maltratamos. El problema no es el chico, es Cordera. Sí, nos equivocamos, por supuesto que nos equivocamos, pero... ¿Dónde está el comunicado de usted de Repudia Cordera, Viviana? Que no lo tengo. ¿Dónde está? Yo leo esa aberración descontestualizada. Es horrible. Me siento un pelotudo. Y una vez más me va a hacer una cagada. No, no, no es un monstruo, ni un enfermo sexual, ni un depravado, ni alguien que debería... No, no, no. ¿Cómo se va a proscribir a un artista que además dio tanta cosa linda al pelado, tantas canciones hermosas, que la verdad que en esta época donde todo se graba, donde todo se registra, donde en cualquier parte de un celular, me parece a mí que puede aceptársele el descargo. Creo que pidió disculpas más hoy. Primero hizo una mague como de que en realidad era un psicodrama, una provocación. Después lo pensó bien y más honestamente pareciera, dijo, la verdad me siento un pelotudo, pido disculpas. Yo no soy quien para juzgar, ni para prohibir a nadie, ni sos juzgar a nadie. La verdad que estoy muy en contra de sacar solo una frasecita y tirarla. Porque el mismo tipo que sacó la frasecita, la tiró, también podría haber tenido a los huevos en ese momento, aunque crea que estaba impactado, decir, pará, lo que acabas de decir lo dijiste en serio. O, porque dentro de todo están con gente que se están formando teóricamente para ser periodista. Si como periodista lo primero que me haces es mandarle un medio y levantarlo y que genere esta repercusión, bueno, ya te digo, no vas a ser un periodista. Igual no vamos a acusar a quien amplificó esto. ¿Él sabía que él lo estaban grabando? ¿Él veía la cámara al frente? ¿O que había grabadores que lo grababan? Eh, sí. Claro. Sí, va. Calculo que sí. Realmente no lo sé, eso no... No le preguntamos, ¿sabés qué? No sé. ¿Querés que te cuente la parte de atrás del teatro? ¿Querés que te cuente la parte de atrás de la tele? Sí, conozco de la tele que ni te cuento. Grandes señores frente al ministro. Yo no defiendo a Cordera. Lo critico. Lo tiro bajo un tren. Soy padre de una hija. Me parece una hija puta hijo. Pero también, dentro de la hija hay una realidad hipócrita, que muchos de los que están hoy en radio, en televisión, rasgándose la vestidura con Cordera, pasó una nena de 13 años por un canal y le dijeron, qué buena que está esa hija, ¿a dónde va? Hay mucha gente que habla sin saber, que no se informa, que no sabe cómo piensa él, que no sabe si él lo hizo para provocar o si lo hizo como lo hizo. Se armó una polémica bastante estúpida, porque hay gente que ha hecho cosas peores, solo que el hacer famoso le dio más importancia. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Bueno, muy bien, nos acompaña, como siempre, el querido amigo, el licenciado Gabriel Cartañá y la licenciada María Inés Olivella, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, les aclaro que tienen un colega, porque este señor se acaba de graduar. Sí, claro. ¿No? La catedra psicológica. A ver, yo estuve viendo el otro día lo que había pasado y los intentos fallidos de disculparse que tuvo Gustavo. Yo creo que Gustavo comete errores en tres momentos distintos. El primero, para no dudar de su palabra, juguemos a que lo que Gustavo dice es cierto. Después, cuando él dice que lo que quiso hacer es un ejercicio de psicodrama. Bien, para hacer un ejercicio de psicodrama, dándole el beneficio que es cierto, primero, todos los participantes tienen que saber que se está haciendo un ejercicio de psicodrama. El psicodrama es una técnica psicológica. Segundo, tiene que estar guiado por un psicólogo, experto en psicodrama. Él es cantante rock, ¿no es cierto? Sí, es músico, muy talentoso, pero... Bien, eso es lo previo. Luego, cuando hace, lo primero que dice él, que lea histérica psicológicamente, necesita ser violada. Bien, primero, el principal, se pone en un lugar terapéutico que no tiene, un lugar de supuesto saber que no sabe. Porque si en caso de que analizáramos a las histéricas, las histéricas no necesitan ser violadas. Es más, no hay ninguna patología, ¿no es cierto?, que necesite ser violada. No hay nada que se cure con la violación. Ahora, luego dice, en otro momento, en otro fragmento, dice que es una aberración legal, que no se pueda tener sexo con niños, que es consentido. Ahí se pone en el lugar de abogado, ya dejó de ser psicólogo y se pone en el lugar de abogado, de constitucionalista, de jurisconsulto, un montón de cosas que no es. Cuando termina y quiere, porque yo lo que escuchaba al principio, es que él no pedía disculpas, que él se disculpaba. Él decía, buscaba un montón de razones para explicar. De hecho, llegué a escucharlo decir que lo que pasa es que la gente no lo entendió. Lo que pasa es como si la gente tuviera que entenderlo. Pero vos te tenés que hacer entender. Que él se dio cuenta que se había mandado una macana y que él no había entendido los chicos, lo que él estaba diciendo, y que ya era tarde para volver, dijo. Yo lo que creo, yo particularmente que soy docente también en un instituto, y que vienen chicos y vienen este tipo de personalidades a dar charlas, veo que se relajan absolutamente. Entonces, lo que él dijo, lo dijo tranquilamente consciente de lo que estaba diciendo y desde lo que sentía. No sé ustedes cómo lo interpretaron, pero yo creo que se relajan más con alumnos que con periodistas como nosotros. Sí, claro. Yo apoyo lo que dice Greta. Porque en realidad lo que él dice es un compendio manual de los machistas, misógenos y pedófilos. ¿Por qué? Porque en principio descalifican a la mujer. Yo escuché cosas de esta entrevista, unas cosas más groseras que son irrepetibles además. Las mujeres son histéricas y hay que violarlas. O sea, como una justificación, como decías vos, pero todas las mujeres, así, misóginos, ¿no? Extremos. Extremos. Como nosotros, los machos, lo terrible es que esto es violencia abierta, clara y pura. Y en un contexto de chicos muy jóvenes. Y en un contexto, esto es lo peor, porque el adolescente en general se enamora de su ídolo. Quién no estuvo enamorado en mi época, qué sé yo, de John Lennon, no sé quién. Y también, obviamente, estaban muy lejos, ¿no? Pero la idealización y esta cosa. Y entonces, estamos provocando situaciones muy feas. Perdón. ¿Cuánto? Porque además, yo he escuchado otras historias con algunos de los grupos de estos bailanteros, no sé qué, que las chicas se le metían adentro de... No, hay temas, 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 hay temas con el chiturros que fue condenado. Claro, pero, pero... Pero por respecto a lo que decía de la idealización, porque lo que se esperaba era que este grupo de chicos, estudiantes de periodismo, ante esto reaccionaran y preguntaran. ¿Puede ser que esa idealización les impida a ellos en el momento de decir, bueno, qué está mal? No, ellos lo preguntaron. Ellos lo preguntaron. Ellos lo reaccionaron. Sí, 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 claro. Y la profesora no haya dicho nada, no se la escucha. Sí, una de las cosas que más me llama la atención, yo he ido varias veces, a tener entrevistas en TEA, siempre han sido muy amables, obviamente yo desde mi lugar de periodista, siempre las charlas eran contándole un poco cómo fue mi historia y cómo ellos deberían observar cuando algo les gusta o no les gusta dentro de la carrera. Hay muchos chicos que quieren ser periodistas, pero en realidad quieren ser, pero no tienen la vocación. Entonces siempre mis charlas son desde ese lugar, ¿no? A lo que voy es que cuando se invita a estos personajes que son artistas, en este caso un talentoso músico, no voy a descalificarlo, lo descalifico totalmente como hombre, en realidad. Más padre de dos chicas que encima tuvimos que ver a la hija defendiéndolo cada vez más bochor, ¿no? Pero realmente no sé cuál es el tema de TEA, me parece que espero que alguien se comunique conmigo y me lo puedan chocar todo hoy día, lo conozco hace muchísimos años, no sé si seguirá siendo su director. Me parece que perdieron el rumbo ahí, porque ya le pidan a los alumnos no contar las cosas que pasan, ya eso está mal. Los padres, aunque tenemos hijos de 18, 19 años dentro de una institución, tenemos que saber qué pasa. Mucho más los demás. Eso por un lado. Y por el otro lado, que inviten a estos personajes, que no sé qué aporta esta clase de artistas. ¿Qué aporta? Bueno, acá vemos lo que aportaron. La nada misma, algo que le pueda quedar a uno, a un alumno que le quede dando vuelta, ya estamos. Sí que la gente de TEA, hay tanta gente famosa, prestigiosos, periodistas, actores, actrices, no busquen a toda esta gente, que siempre, lamentablemente, y yo sé que voy a prender una llama, ¿no? Los músicos tienen declaraciones poco felices, muchas veces. Bien, ya creo que les quedó, ¿no? Como buena enseñanza. Vamos a ir ahora, me están pidiendo ya, charlamos, licenciada. Vamos a ir ahora a este compilado, porque los famosos opinaron, y cómo, como de José María Muscari, Luis Albinoni, Noemi Allan, Andrés Smith, Erika García, todos hablan por este señor. Vamos. Estamos haciendo una especie de encuesta, en realidad, con el tema del pelado cordero de la declaración. Necesitas al tanto. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo te cayó? Me parecen desafortunadas, y no estoy para nada de acuerdo, pero a la vez respeto a las personas que se quieren expresar libremente, a pesar de que, aunque se exprese libremente, a mí no me guste. Y me parece que en este punto, a mí no me guste, y me parece repudiable. Es un tarado, hay que hacerle una lobotomía láctea. ¿Ok? No me causa ninguna gracia, y no voy a hablar del tema. Y es un tema bravo, es un tema bravo. Creo que se fue al demonio con el tema. Yo no lo conozco a él, personalmente, conozco su arte, lo que ha hecho. Pero esto realmente me parece que se fue a la mierda. No, no estoy de acuerdo, obviamente. ¿Cómo se puede estar de acuerdo con semejante grosería? No solo que me cayó mal, sino que realmente sentí la necesidad de expresarlo. Así como él sintió la necesidad de decir semejante aberración, yo necesité expresarlo y veo el eco de todas las mujeres y los hombres también, porque realmente lo que dijo es tremendo. Y me parece que tenemos que pararlo. No podemos dejar que, no podemos alivianarlo diciendo, uy, bueno, ya va a pasar, qué sé yo, va a ser una tontería. No es ninguna tontería lo que dijo. Me comentaba Greta, mientras escuchábamos, mientras escuchábamos la entrevista, que parece ser, parece ser que los chicos, no sabemos bien, lo convocaron. Claro, en muchas oportunidades pasa eso. Como institución, institución tiene que decir, sí, viene, no viene. Porque después pasa esto. Lo que pasa es que a veces, por ahí no saben, o sea, el afán de tener a una personalidad para ellos, como todavía no se recibieron, quieren, no sé, tener al músico, tener al jugador de fútbol, tener al artista, quieren tener todo. Mira, la cantidad de gente que esta semana me preguntó quién era este hombre. Ah, eso sí. No estamos hablando de Chico Paz o de Charles García. Pero una cosa es una charla íntima, y digo, a ver, lo que dijo fue mal, está mal. Pero, por ejemplo, Cordera, Gustavo Cordera ha venido a Bendita. Se ha sentado, ha charlado con Beto, con todos, al aire. Y algo por eso digo, ha contado cosas normales. Otro Cordera. Bueno, pero entonces, perdóname, estás coincidiendo con lo que te digo yo. Por eso digo, a veces... Pasa que en este contexto se relajan y hablan como una charla más íntima. Perdóname, también digamos que en un montón de entrevistas que dio Gustavo Cordera nunca se había expresado de esta manera, con lo cual los alumnos poco podían saber que iba a salir con una abarración semejante. Digamos también que Ciro Pertuzzi en el 97, ex cantante de Ataque 77, también dijo que podía tener amores platónicos con una chica de 7 años, con la que vio en el subte, y que dijo que se cruzaron miradas barbaridades. Toma la pastilla equivocada a la mañana. Bueno, a ver, yo lo escuché. Igualmente, el comunicado de la Bersuite, ¿no?, se les deslindan totalmente la responsabilidad y aclaran que desde el 2009 no tienen más nada que ver con este señor, como que la relación no terminó de la mejor forma, que no tiene nada que ver con las declaraciones, ¿no? Porque capaz que se deslindó, se separó de la Bersuite y capaz que la razón la tenía él y no la gente de la Bersuite, eso no nos importa. A mí, ¿sabés qué, Susana, me preocupa mucho? Es que esto que Cordero dice, después hay otros que actúan. Recién estamos viviendo el problema de esta chica Rocío, que también se fue a un boliche, salió con un señor mayor y la tiraron como si fuera un paquete de basura, muerta en la puerta de la casa. Una nena chiquita. De Villa de Voto. Sí, Villa de Voto, Villa Pueyrredorno. Sí, sí, sí. Por ahí, pero hay gente que lo actúa esto y esto me preocupa seriamente porque quiere decir que en algún lugar este machismo, esta violencia, esta... Está, está instalada. Y hay quien la ejecuta. Si no se pone límites aparte. Además, el contexto donde él dice esto no es un contexto. Decirlo en ese lugar, además de lo que dice, además del contenido, es violento. ¿Por qué? Porque no está en una relación de pares con los que lo están escuchando. Los que lo están escuchando son alumnos y él es un invitado. O en todo caso está en un lugar capiterático. Estamos hablando de un señor que debe tener 50 y pico de años. Exactamente. Es un muchachito. No es que está hablando en un bar con otro hombre en igualdad de condiciones. Si alguna chica... Te voy a contar una anécdota. Yo ahora no, pero hasta hace dos años daba clase en la facultad. Daba una materia que era psicología legal y forense. Daba cuatro materias, pero una de ellas era psicología legal y forense. Y en una... Habían dos clases que yo daba la psicopatología del violador serial. El primer año que yo di ese tema, una alumna me enseñó algo. Me pidió en el recreo si podía faltar a la clase porque ella había sido violada. Y el tema le dolía mucho. Y yo me di cuenta que había cometido un error. A partir del año siguiente, el primer día de clase, dije, la clase número 8, yo voy a hablar de ese tema. No voy a pasar lista porque ni siquiera voy a pedir que me digan que fueron violados para no asistir. El que no venga, pues se quiere quedar durmiendo. O el que no venga porque el tema le golpee, simplemente no venga y no me lo informe. Bueno, vos sos un profesional de la psicología, sos un docente, este hombre es un músico devenido ahora en disertador. Ahí está la cosa, ¿no? Vos pensás en el daño que podés hacer, él habla. Total, en este país, lamentablemente hablar es gratis y no hay nunca una sanción. Vamos a este compilado con Solita Silveira, Flor Viña, que es una chica muy jovencita. Vamos a ver qué opina ella. Nanín Timóico, Patas Villanueva, Adriana Aguirre, todos por este señor. ¿Estás al tanto de las declaraciones de Cordela? Lo que dijo sobre la mujer, ¿no estás al tanto? Estuvo en todos los medios como para... ¿Qué te parece como mujer? Yo desacertado, todos tenemos un momento desacertado en la vida, pero fue un tema difícil. Ojalá que lo pueda superar. Todos escuchamos alguna vez cantando y saltando una canción de Cordela y jamás me lo imaginaba diciendo algo así. A mí como mujer, realmente me choqueó muchísimo y me parece un mensaje a la sociedad totalmente, o sea, perverso, ni siquiera malo, sino perverso. Ninguna mujer, ni la mujer más cruel del mundo le deseó ser violada. Creo que es el peor perdón, pero mi opinión es que es peor que hasta un asesinato. Yo prefiero morir antes de ser violada. Me parece terrible, de un mal gusto, pero además, ¿qué mensaje le está dando él a los alumnos, a los chicos? Es peluznante. Y este señor necesitaría tener como una suerte de castigo por haber hablado de más en una universidad. El castigo social es de todos y de todas. No entiendo tampoco cómo pertenece a un grupo de uno y ni una menos, cuando en realidad su discurso es absolutamente lo contrario, ¿entendés? Me parece de una violencia absoluta. Este le mandó una frase totalmente desubicada al estilo de él, porque él tiene un poco ese estilo, ¿no? Pero la verdad que es un desastre. Hizo un horror. Bueno, oye, de todas las mujeres que escuchamos, la más jovencita es Flor Viña, que estábamos acá pensando, está entre los 20 y los 22 años. Ustedes se fijan, si recuerdan lo que dijo, con una exactitud, dijo la palabra perverso. Una chica de tan solo 20, 21 años. Las otras son todas mujeres grandes, que también dieron su opinión, pero a lo que voy es lo que piensa una chica de 20, 22 años, ¿no? Ya está. Vamos a seguir conversando sobre el tema y espero que no haya otro Cordera más, nunca más, en los medios. Que tengamos que hablar de otras cosas, pero no de estas cosas perversas, horrorosas, como dijo Flor Viña. Nos vamos a comprar, si no es hoy, mañana, a Tiendas Belgrano tengo el mejor lugar. ¿Qué podría pasar en la justicia con Cordera a partir de esto que dijo en una charla? Yo no soy abogada, a mí me mandó Raquel. Raquel es la abogada, pero... Sí, no, licenciada. Sí, no, licenciada. Sí, no, licenciada, licenciada. Pero, este, por lo que escuché, creo que les caben algunas figuritas. ¿Alguna figura jurídica? Una figura jurídica que lo, bueno, que lo acusarían o cosa parecida, de cualquier manera. Bueno, me parece que por ahí... El tema es lo que ya hizo. Sí, pero el tema me parece que por un lado está la condena social, que obviamente ya está circulando, y que de alguna manera esto puede servir también para abrir un debate y descubrir lo que usted decía hace un rato, que esto, que lo expresa de esta manera tan mal Cordera, está instalado en alguna forma en la mente de muchos hombres. No, no, en la mente, que lo actúan, eso es lo terrible. Que lo llevan a cabo, y entonces eso es terrible porque deja mujeres muertas. Claro que sí. O sea, la que no muere físicamente, muere psicológicamente. No es lo mismo una mujer que pasó por... Mira, Susana, lo que decías, Flor... Imagínate una mujercita de 14, 15, 16 años. Sí, pero también digamos que... Bueno, no, ya niños, estamos hablando, nosotros decimos que matan al niño, pero... A mí siempre me gusta dejar un mensaje positivo, ¿no? Porque por ahí alguna chica que pasó por esto, y de golpe, decirle que también hay una recuperación, ¿no? No, no, claro, sí, claro. Por eso hay que dejar un mensaje positivo para dejar la recuperación. No, 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 esto ni hablar. Si pasó por si no... Esto ni hablar, pero lo primero que tiene que hacer una niña es agarrar fuerzas... Contarlo. Y contarlo y pedir ayuda. No es tan fácil. Quien queda con más vergüenza es el que ha sido víctima, porque incluso algunos de estos tarambanas se jactan, como decía recién el colega, de contarlo en un bar, Ah, no sabés, qué sé yo, bla, 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 y son ellos... Y bueno, entonces, si realmente creo que hay que ponerle palabras a esto, que hay que pedir ayuda, esto no es sano, esto está mal, y vos, si a vos te pasó, pedí ayuda, la culpa no es tuya. Cuando un adulto abusa de una niña, quien tiene la culpa es el adulto. Quien tiene que decir que no es el adulto. No, el niño... Y me parece que no tenemos que justificarlo de ninguna manera o tratar de constarle la vuelta de por qué lo dijo. Lo dijo y punto. Para cerrar... Lamentablemente está en el inconsciente y en la actuación de alguna gente. Seamos conscientes. Por favor, chicas, denuncien, hablen. No son ustedes las culpables. Ustedes son víctimas. Y somos muchos los que estamos a favor de ustedes y hacemos lo posible para que quede lo menos que se pueda en la vida. Para terminar el tema, ¿tu conclusión? Dos cosas. Vos recién dijiste algo, permíteme que te corrija, que Cordera, en lo que dijo, demostró ser un perverso. No, es un sádico. No es lo mismo ser perverso que ser sádico, porque el perverso es aquel que lleva al otro a un lugar que quiere ir, pero que no se anima. Sádico es aquel que lleva al otro a un lugar en el cual yo siento placer como sádico, pero el otro no. Sufre. Y parte de mi placer es su sufrimiento. ¿No es cierto? Digo, para aclarar los términos. Sí, sí, claro. Y segundo, con respecto a lo que decía ella, y lo que decía Alteto correctamente, es cierto que es traumático y que es un hecho y que en alguna medida terminamos siendo producto de lo que han hecho con nosotros. Bueno o malo. La sociedad, las experiencias personales, un montón de cosas. Pero el desafío, y ahí es donde la terapia hace mucho, es darle una media vuelta más y no ser lo que hicieron con nosotros, sino hacer algo con eso que hicieron con nosotros. Claro. Bien. Yo tuve una paciente que fue violada a los 16 años y a los 30 años era una mujer que había logrado una sexualidad plena. No se quedó en Soy una mujer violada. Pudo revertirlo, pudo revertirlo. Si fue de revertirlo. Qué bueno por eso. Respecto de lo que decía, es cierto, es un gozador. Como dice Ibagi Berti, son gozadores. Claro. Son perversos. Son perversos. Gracias, licenciada. Gracias, Gabriel. A lo contrario. Me voy a hacer esta ventita. Si querés vender tus alhajas en un lugar de confianza, yo tengo el mejor lugar. Talla Antigua es el lugar con oficinas privadas, cámara de seguridad, seguridad privada, el horario fantástico. Fue peligroso porque hay mucho auge. Chicos, cuidado que se le va a acercar a ella. Cuidado. Lo veo que no tomo alcohol. O sea, yo me acuerdo de todo. Cuidado conmigo. Ojo con los chigolos. Ojo con los chigolos. No. No. Ojo, eh. Los huelos. Vamos al tema del chigolos. Apareció de vuelta en los medios porque se nos casa. Se nos casa. Está la nota. Muy linda. Está bonísima. Bueno, vamos a la nota que hemos hecho con el chigolos en dos partes porque no tiene desperdicio. va. All the night. All the night. Se nos casa. Es verdad, Javier Basterrica alias el chigolos. ¿Cómo te llevas con el apodo? ¿Bien? No, ya ni me acuerdo lo que se le pudo llevarlo. Así que nada. Pero la gente por la calle te lo va diciendo todo el tiempo. ¿Vos sabés que ves en Basterrica todo el tiempo? ¿En serio? Basterrica. Me la podés creer, pero te juro me ves en Basterrica. Se nos casa Basterrica. ¿Cómo, cuándo? Cuatro de enero. ¿Por qué? Lo único que puedo decir ahora es que es Cuatro de enero en Pilar. No te escapes, quedate con nosotros. Por favor. Ahí está. El Cuatro de enero nos casamos en un lugar muy lindo en Pilar. No vamos a decir más por las dudas para no tener más líos. así que, pero bien, está todo pago. Así que, pero bien, está todo muy bien. Ya está todo cerrado, salón, D-Shocky, catering, todo. El D-Shocky es un amigo mío, así que ahí ahorramos un poquito, ahorramos un poquito ahí. Así que, no, pero después está todo, todos los días van surgiendo más ideas y está bueno. Va a ser un casamiento muy al estilo Javier Basterrica. ¿Cómo es el estilo Javier Basterrica? Tom, Tom. El trazamiento All the night. All the night. Chambay Cristal, Puerto Madero. Chambay Cristal. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en una fiesta de amigos. Él ya era así famoso, ya había salido en los medios, ya pasó todo esto. Sí, ya era conocido, sí. Pero igual yo no miraba mucha tele, así que no. Pero, ¿y alguien no te dijo, mirá, ese es conocido, pasó esto, lo otro? algo sabía, sí, sí, igual le decían, che, mirá que ese flaco está jugando a una mina o esto y lo otro y la verdad que sinceramente cuando decidí blanquear todo con ella, sinceramente dije, la verdad que yo no necesito robarle a una mina para tener dos mangos en el bolsillo. Así que de hecho, con 37 años viví toda mi vida bastante bien, sin robarle nada a nadie y obviamente hasta el día de hoy ella conoce toda mi verdad, así que no le pido nada. La verdad que no nos pedimos nada. ¿Cuánto hace que se conocieron entonces? Seis meses. Seis meses. Un flechazo, un amor así a primera vista. Sí, y mucha charro también, mucha info de cada uno, así que este, pero bueno, este, nada, ya mi madre, mi madre ya ha hablado este, a la casa, a la casa de Eter, a la casa de Eter, así que vamos. Me encanta. Me encanta la pareja. Yo estaba acá con el celu fijándome que cae 4 de enero, porque bueno, que cae viernes. ¿Eh? 4 de enero, viernes. Bueno, arreglemos para ahí. ¿Qué ya va? ¿Cuál? Yo espero, espero estar de vacaciones. me da la boca. Vamos, vamos. No, no, poquito de agüita. Digamos que a la poca semana de conocerse que él fue, ella se fue a vivir a la casa de él, él lo dejó claro, como que conviven ya de hace bastantes meses. La casa de él. Porque a poco tiempo de salir con la hermana de Flavio, él se ha ido a vivir a la casa de él. Acá por eso, él dejó claro que es la casa de él. Ella tiene una hija grande que lo aceptó muy bien, una hija de 20 años que lo aceptó muy bien y yo lo estaba muy contenta. Yo voy a dejar, si no estoy, que me permite el canal y me de vacaciones, yo voy a dejar mi regalo de casamiento. Muy bien. ¿Qué me regalaría? Va a ser dos planchitas de pelo a cada uno, porque ahí va a haber problemas. Porque cuando se quema, tenés que tener otra respuesta. Claro. Y un poquitito. Una cosa es que el hombre se afeite y la mujer se haga el brashir, otra cosa es que el hombre y la mujer se hagan la planchita. Y un poquitito de tintura para ella también, porque también se va a robar. No seas malo. No seas malo. Con respeto. Ella está fantástica. Dejéselo a la cara. Dejéselo a la cara. Muy linda mujer. Señores, vamos a la segunda parte de la nota de... Él llegó al lado. Bueno, se casan 4 de enero, entonces planes de ahí, noche de bodas, la pasan en Pilar, hay Luna de Miel, después hay viaje. Hay viaje. La verdad que ya tiene el pasaporte, así que la amo por eso. Ya le llegó el pasaporte. Así que nada, estamos planeando un viajecito que ahí van a estar seguiendo ustedes, así que cubriéndonos. ¿Por dónde van a andar? Francia primero. Francia es donde vive mi mamá. A París, la ciudad del amor. Se va. Obviamente. Y después, un París-Grecia. Ojo, un París-Grecia. Son dos cosas. Ahí va. Así que nada, pero bueno, para la gente que me quiere, no me quiere, no necesito robarle nada a nadie, chicos, la gasto yo con la mujer que amo hoy, así que siempre. ¿Por qué la gente que no te quiere que se lo dedicás a alguien en especial? ¿A FM? ¿A AM? No, se lo dedico a... ¿Vos hubo más contacto con la familia Mendoza o no? No, 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 la verdad que no. Eso está en una estancia de Gastón Matías Marano, que es mi abogado. La verdad que me está llevando el caso mucho mejor de lo que yo pensaba. Él tiene mi plena confianza. La verdad que es un... Se ha hecho amigo de Etel, así que también, así que, pero la verdad que no. Eso todavía está en vías, pero bueno, hay que ver las resoluciones hoy por hoy de un juez. Así que, ven, veremos qué pasa. El lugar del casamiento no lo decís por miedo que vaya. ¿La ve o no? No, 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 no. La cucha para perros queda en otro lado, así que, pero nada, olvídate. No, no, pero a ver, no es por eso. Igual le mando un beso a Flavio que está ahí en Ibiza, en las plazas paradisíacas que las conozco también. Así que, pero no, no, no es por él ni mucho menos, pero por ahora vamos a mantenerlo un poco en el perfil bajo. Contame algo de vos. ¿Eras de las primas? Sí, algo de eso, algo de eso. Pero hace mucho, no, pero hace mucho. Nada, hace muchos años. Yo me dedico ahora a nada que ver con lo artístico. Yo me dedico al cuero, nada que ver. Fabrico camperas de cuero, carteras, pero lo artístico, nada. ¿Viste cuando empezaste a salir con él todos te dijeron tenés cuidado, tenés cuidado, o no? Algunas personas sí, pero lo que pasa es que a él hay que conocerlo, hay mucha gente que lo quiere también, hay muchísima gente que lo quiere. Vamos a muchos lugares y todo el mundo se quiere sacar fotos con él, bien, lo saludan bien, no, al contrario. No, creo que igualmente la falta de respeto que todos conocemos al principio de todo el mundo era estafador, hijo de puro, no sé, pero hoy por hoy dicho por periodistas mismos he cambiado eso a favor mío, entonces voy a repetirlo siempre, no necesito robarle nada a nadie por tener los mangos en el bolsillo. Me molesta mucho la falta de criterio de algunas personas que es mejor acusar, ¿entendés? Pero bueno, nada, eso, como lo ha dicho mi abogado, Gastón, eso es una justicia, así que estoy plenamente confiado en la justicia argentina, me he puesto derecho, confío en la justicia argentina, así que estoy muy tranquilo. Hoy por hoy ¿de qué estás trabajando? ¿de qué viven? Del campo, de algunos cositos más que tengo ahí, no hago presencias. ¿no estás haciendo presencia? Me borré todo tipo de presencias. La verdad que sinceramente era un... Era, a ver, era que o sea presillo cobraba plata o me la regalaba o me la ponía en el bolsillo, ¿sabes qué hago? Me borré y estoy mucho antes de conocerla de esto también, así que este, después yo con esto ya no, vamos a lugares en los que nos gustan nosotros. Bien, estaba pensando en la luna de miel. Cuatro, bueno, cuando se casaron acá se irán el cinco, el seis, a París. La nieve en París te llega acá. bueno, pero ellos... Y Grecia, cuando llegaron Grecia, las islas, a ver, se ponen más chiquitas. El amor de herniste todo, el calor. Eso va a ser una luna de miel divina porque va a ser una luna de miel. A la mujer ella no le sacó un peso, pero ella le sacó una campera de cuero y ella vende campera de cuero y ella tiene una. ¿Viste la nota? Ella lo mira con ojos de enamorada, como que lo admira, me gusta. Ella está embelezada, ella está segura de que encontró el amor de su vida. 37 años, un hombre joven. Ella es un poquito más grande, me parece, ¿no? Era de las primas. ¿Eh? Era de las primas. hubo mucho, hubo mucho seré. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. Farma Color es la única tintura de larga duración especialmente formulada. Ya somos. Ya somos. Ya somos. Ya somos. Yo la vi ayer. Ahí estás. ¿Quién? Arnaldo Andrés. Mi vida. El mejor de todos. El mejor de todos. Pero hoy los mediáticos también y todas estas chicas que aparecen nuevas. Hace años se han hecho conocidas como Vicky Cipolitakis. No. Es un extraño. Es un extraño. Es un extraño. Porque después de su frustrado romance con Octavis no se sabe nada. Vamos al informe y después lo charlaré. El nuevo escándalo de Vicky Cipolitakis en el living de Susana vuelve a poner a la griega en la polémica. No es la primera y tampoco la última de estos últimos años. Con tan solo 58 kilos se sometió a una liposucción y la polémica no tardó en llegar. Hice una liposcultura me quise modelar un poquito. Es mi cuerpo y creo que no le hice mal a nadie. Y ahora la verdad que estoy muy feliz sin eso que me molestaba. ¿Qué hay de cierto que estuviste con Diego Armando Maradona? Nada, hay de cierto porque no lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Lo único que sabía que él estaba invitado a venir al teatro que la verdad es un placer y las puertas escandalosas están abiertas para todas. No sé si te contaron de la cultura de Dubái pero me parece que si salís así del aeroporto vas a tener algún que otro problemita. La panza no se puede mostrar. Me voy a Dubái, sabías, es así. Me voy a Dubái, me voy allá al final porque tengo unos amigos conocidos, una gente y aprovecho. ¿Vas a salir así del aeroporto? Sí, como llego, salgo. Me detuvieron porque tenía poca ropa entonces ya se visten todos con túnicas blancas y negras que no se te ven ni los ojos entonces yo llegué toda muy destapada y me sancionaron, me hicieron abrir la valija, cambiarme, no tenía nada más grande entonces me hicieron, me multaron. Que vengan a verme y que quedan con la boca abierta y soy una de las más aplaudidas y sé que dejo callado más de una. Pero ¿cómo se le salió? ¿Se la arrancaste vos? No, no, tenía el pelo quemado y la tenían que cortar y cortaron para que el pelo... ¿Cómo se le voló la peluca recién? Bueno, no sé, es raro estar hablando. Claro, el momento que se salió la peluca. Ah, claro. Yo quería que la parte de lácteos. Nosotros hablamos hace un par de días porque ella a veces no me trata muy bien entonces simplemente tenemos un trato cordial de trabajo nada más. ¿Te trató mal? Yo no sé, ¿yo te trato mal? Sí, a veces. Yo te hablé siempre. Ni siquiera me saluda cuando llega, por ejemplo. Sí, sí, el vestidito que usó el otro día cuando estaban todos los jugadores de River y fue a entrenar el gimnasio de un importante hotel. ¿Cómo está eso? ¿Estamos informados o nos pagan para eso? Yo fui a... Estaba parando cuando fui a Mar del Plata en el hotel y se veía un montón de jugadores que jugaban ahí pero la verdad que... Justo vino Zipolitak y así, ¿cómo estás? Mira, con este escotazo. No fue así, pero así me fui al hotel y estaba en un montón pero la verdad que no lo reconozco porque había tantos con la camiseta que no tengo idea si me los crucé o no me los crucé. Estamos por despegar. Tiene que ser piloto. El otro piloto vamos a... Hoy viajo acá. Yo firmo todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Este es el que me invita. No, no, ni lo voy. Vamos. Vamos. Vamos a volar. No, no te digas. Le vas a un poquito para ver. Ay, no, qué miedo. Voy a acelerar yo y vamos a despegar. ¿Están seguros de lo que están haciendo? Sí. Este es el acelerador. Prende una luz. Un minuto y quiero firmar el acelerador. Ahí. Este, yo lo voy a hacer. ¿Estás seguro? No puede pasar más. El momento crítico. ¿Ya? Vamos. Voy a estar con tratamientos de la psicóloga que la necesito hoy y voy a empezar a estudiar. Lo que pasó, vos te arrepentís de algo, hacés una crítica con mea culpa. Hoy le pido perdón a la tripulación que pequé por ingenua. La verdad que yo no sabía, mi vida también estaba en riesgo. No, esa mujer está loca. Esa mujer está, como te dicen, chiflada. Una mujer, una persona que tenga cinco sentidos no va a hacer lo que hizo. Mira, ella después que tuvo su problema me llamó privadamente, pero yo le tumbé la llamada porque me quería ver que se sentía muy mala y yo le tumbé la llamada a ella. No quiero saber más de esa mira. No lo quiero ver ni en foto la quiero ver. Vicky, felicitaciones. ¿Cómo estás? Está todo por venir. ¿Cómo está aquí? Mirá la gente que te recibe, ¿eh? No está todo por venir. Vamos, vamos. Qué margen plata. ¿Qué sentís en este momento, chiqui? ¿Cómo que es esto? No está todo por estar. Los amo. Arrancamos la temporada. Hoy empezó el verano. José es una persona enferma y yo soy muy sana para él. Yo fui mamá. José sí tiene una enfermedad. Estaría bueno que él la pueda hablar. Claro. Ojalá se cure por el hijo que tiene, al que fue muy compañero mío. Quiero y respeto. Claro. Ojalá. Ojalá esto, esto que pasó con vos, lo ayude para curar. Pero no me separo por esa enfermedad. Porque yo lo puedo ayudar como compañera, como amiga, como novia, como pareja. Lo que no pude más fueron los falta de respeto. Bueno, parece como que tuviera 50 años, ¿no? Sí, con todas las cosas que hizo. En el verano le agradecía que hiciera tantas cosas. Claro, a vos te encantaba. Déjame contarles que, bueno, aparte, ahora está un poco desaparecida porque está preparando el curso que va a dar para sus alumnos. ¿De qué? No, para enseñar a ser famoso. ¿En serio? Va a haber maquillaje, peinado, cómo sacarse fotos, comportamiento entre los medios. Sí, pero te adelanto. Como autotitular se reina también, pero te adelanto que esta semana que empieza mañana sale la biografía de Vicky Cipollitaquis autorizada. ¿Por quién? La escribió Lisandro Cael, que es un escritor y fotógrafo brasileño. El fotógrafo, fantástico el fotógrafo. Exactamente. Una biografía que va a contar desde el nacimiento de Vicky hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando se quiso comer a tortuga como si fuera un alfajor. Claro. El grito de la victoria se llama. Claro, el grito de la victoria. Y está muy tapadita en la puerta. El grito de la victoria. El grito de la victoria. El grito de la victoria. Porque... No, no, no. El Cael es bárbaro. Pero lo que me llama la atención es que en la portada del disco, del disco del libro, ella está totalmente tapadita, seria, recatada, cual secretaria ejecutiva. Claro, es su nueva vida. Para esto te lo pone afuera. Está bien. Chicos, para mí no hay mucho texto. No, no. Son anécdotas porque, por ejemplo, la tortuga, cuando le dio caramelos a sus primitos, que tenían veneno para ratas que tenían todos internados. Ay, qué lindo. Cosas que, bueno, va a estar lo del avión, por ejemplo. Ay, no, pero ahora de comprar el libro, pero chicos, que me lo manden ya. Cuando descubrió que en Dubái se visten con túnicas. Qué loco, ¿no? Bueno, esa es Vicky Zipolitakis y como siempre, Vicky, estás invitada a nuestro living. Para no se olviden del capítulo del programa de esa que tuvo. de mí. Que tuvo problemas con... Vicky Mouse. Vicky Mouse, ¿no era? Exactamente. Vicky Mouse. Señores, es un muy buen momento para ir. Bueno, falta todavía un poquito, ¿no? Pero, no, no tan poquito. Poniendo el agua para unos ricos fideitos. Yo comería, qué sé yo, pesto. La verdad, pocas veces veo en el medio una mujer tan enamorada de su marido como Cintia, tan joven, tan aferrada a sus tres hijas. La verdad que me shockeó, lo lamenté muchísimo. Vamos a ir a este informe y después vamos a charlar con un amigo y abogado de ella. ¿Qué pasó, Andrea, entre Cintia Fernández y Matías de Federico? El viernes vimos la despedida de él porque se va a la India. Se va a jugar a un... A un... A un... Claro, a la India y el jue... O sea, el viernes fue la despedida familiar y de amigos, ¿no? En la casa que conviven en San Isidro y, bueno, fue una despedida con amigos y una señorita. ¿Una sola para todos? Una señorita que se llama Belén. ¿Hace cuánto te garras a mi marido? La c*** de tu madre. ¿Despedida? P*** de mierda. ¿Casado con hijos no te da vergüenza? ¿Enferma de mierda? Te voy a c*** a trompadas. Ni respeto por una familia. P*** de mierda. Contestá, la p*** madre. Solo decime desde cuándo se ven. Escuchame, nada. Agarro mi teléfono y piensa que no sé que sos mi amante. No sé, todo lo peor del mundo. Que le contestes así porque está mirando el teléfono a ver quién sos, si te vi alguna vez, si vas a c*** y eso. ¿Por qué te mandé la despedida? ¿Por qué te mandé la despedida? De ayer, porque te habrás tomado un vino y te emparachaste. ¿Por qué? Lo que vos quieras. Fue compañera de la primaria de Matías. Entonces, me parece ser que ella ya lo buscaba desde esa época. Este dato cambia la historia de este cántaro. Y a mí me parece que sí. Y la conoce de toda la vida. Y es preciosa, Belén. Es lo mismo de siempre. Siempre el gato, la mina, que consigue teléfono, que busca, que busca, busca, no encuentra. Y no, ahí quieren salir a la televisión. Yo le mando un beso. Le llevo un mensaje raro, lo que haría cualquier mujer. Le llevo un mensaje raro de una mina que lo busca, lo busca, que ya lo estaba buscando. Él no le respondía. Yo le digo, decime quién es. Lo levanté, le dije, decime quién es, decime quién es. Los mismos gatos decían, si quieren sentar en un programa. Yo fíjate que si estuviera mal no estaría con mi familia entera pasando el día. No nos sacaremos fotos. No sé, yo lo hubiera mandado a c***, perdón, por la expresión. Pero no, no tengo más nada que explicar. Seguí estoy lleno esta noche, no quiero problemas. Está bien, ¿Qué cosa hablen con César, que es mi abogado? Él ya sabe todo. Bueno, muy bien, nos acompaña el doctor César Caroso. Ustedes lo conocen, un prestigioso abogado, amigo y abogado de ambos, de la pareja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué situación? Lo presentó Matías recién, dijo, hablen con mi abogado, César. Claro. Bueno, situación complicada la tuya, ¿no? Sí, en realidad, yo en principio, la verdad, no quería hablar en ningún lado, porque no era un tema de decir, es un contrato, hay un problema, no sé, Es un tema de amor, es un tema de familia, yo tengo una relación muy estrecha con los dos, voy muchísimo a su casa. Sí. ¿Y por qué ella se mete con la piba que le dice de todo y no le dice de todo al marido? Claro. Sí, pero lo que pasa es que... Porque le dice de todo, pues, salió lo que le dijo a ella, no lo que le dijo a él. Claro. Bueno, ella al aire dice, ay, mi familia, que esto y que el otro. No, pero al aire también dijo que ella... No deja de defender a su familia. ¿Cómo? No deja de defender a su familia, es decir, yo hablé, el primer día, ella no atendía a nadie, yo tengo una relación diferente con los dos, entonces le mandé un mensaje, le dije, mira, atendeme, porque yo aparte estaba preocupado, si no voy, te tocó la puerta, te pateó la puerta y se terminó. Ahí habló conmigo, se descargó bastante, yo la... Ella está como muy triste, si querés. Es una gran tristeza la que tiene y la entiendo. Ese día, para colmo, le estaba volando 19 horas, con lo cual con él tampoco, era como todos estábamos... Supuestamente había habido una comunicación entre ellos, porque en el avión ahora podés hablar. Después pude hablar con él y la verdad que él también está mal y está arrepentido, es decir... ¿Pero arrepentido de qué? Porque ahí no se ve que... Él se jura y se jura que no tuvo nada. No se entiende muy bien. Estaban giroteándose ese grado. No se entiende muy bien. ¿Qué te crees que hablaron de la cosa de matemática? No, no hablan de matemática. No, perdón, uno le dice al otro, yo estoy en mi casa con un vinito, o sea, evidentemente, ella en la despedida no estaba. Mi amor, pero no vio eso, ¿qué pasó para hablar con esa intimidad? Estoy acá con el vinito. Eso sí, pero no estuvo en la despedida. Pero por algo está arrepentido, ¿de qué está arrepentido? Está arrepentido del momento, de esta situación, e incluso arrepentido de la torpeza, de... De seguirle la corriente. Yo le decía recién... No, amor, infidelidad, ¿qué es seguirle la corriente? No, no puedo expresarlo directamente, pero lo que yo le dije es la verdad. Poner en riesgo una relación por algo que... No hay otra manera de decirlo. Un rato, puede ser un rato, una noche. Por algo que ni siquiera fue un polvo, porque no hay otra manera de decirlo, la verdad. Muy claro, doctor, muy claro. Es que no puedo decir... ¿De qué otra manera te lo voy a decir? Porque es la única manera que puedes entender la charla que yo tuve con él. Sí, sí. Y me la mandé así, me equivoqué. Pero César, vos sos amigo también de Cintia, y ha charlas mucho con Cintia. Mucho. Desde que la conozco a ella en esta relación, ella ha sufrido muchísimas veces. Peléa por su amor. Ha sufrido muchísimas separaciones y siempre se aferró, es como que tiene la necesidad de creerle a él cuando, digamos, cualquiera diría, bueno, no, no hay nada que justificar acá, acá están las cosas claras. Y ella insiste en tratar de creer la palabra de él. Yo te cuento que Matías de pronto se hizo hazte la fama y échate a dormir, ahora se la volvió a mandar si querés, bueno, perfecto. Pero había entrado en un curso de relación, nosotros por ejemplo los jueves tenemos una mesa que vamos Matías, Chilo, que es otro amigo, Mariano, somos cuatro o cinco, siempre la misma mesa en el mismo lugar, pero es esa mesa, no es que vamos, caemos vos, quizás que me tenés en Facebook y esto, todos los jueves sacamos una foto. Ahora voy a contar algo yo también. Por eso. Y Matías, hace un año y medio, si se tenía que ir y volver a las seis de la mañana, volvía. Nosotros mismos, cuando él se levantaba ahora de la mesa, y te estoy hablando ya de varios meses, incluido el día de mi cumpleaños que festejamos todos ahí, nos miramos como diciendo, bueno, al fin, porque el pibe en un momento determinado decía, no, 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 o sea, nosotros empezábamos todos solteros, sin novia o sin obligaciones, bueno, de acá donde nos vamos a una discoteca que terminamos siempre todos y él decía... ¿Iba a la casa? Al fin. Él terminaba con usted, pero iba a su casa. Sí. Y bueno, eso da fe a Cintia, porque aparte él se tomaba el trabajo de sacarle una fotito. Yo le hablaba a ella y decía, mirá que ya se va, tú y se va. Yo te voy a decir una cosa, no lo quiero justificar, yo soy bastante amigo también de los dos, más amiga de Matías que de Cintia, que me está escribiendo, que ya está instalado en India, que está hablando con Cintia para tratar de recomponer nuevamente las cosas, que ella ahora está en un parque de diversiones con las hijas. Y él me dice que bueno, que es muy difícil y yo he compartido cenas con los chicos y veía que realmente para él, él comiendo con sus amigos, le caían 500 mensajes de chicas que le escriben a él y a veces también convengamos que es muy difícil. O sea, yo no lo quiero justificar porque él está... Cintia no salió con ninguna mira porque la verdad que se compren las piscinas. Sí, pero es muy difícil a veces también de todo. Él se quiere portar bien y lo escribió. Pero para, 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 eso es muy machista lo que estás diciendo porque Cintia es una chica bellísima y me imagino la cantidad de hombres que se ven a acercar el tema de todo el tiempo. Ya cuando algo se rompe antes de... Chicos, para, para, vamos, yo les pongo otro ejemplo y voy a hablar de forma personal. Si yo... No, no se apuntan. Chicos, si yo, yo voy a hablar de mí personalmente, si yo, por cada chat que tengo a diario, histeriqueo, tengo que pensar que eso es, si estuviera en pareja una infidelidad o que ya de ahí me voy a ir a tener algo con alguien, no, directamente me retiro y me quedo en una cama esperando con el teléfono así. Digo, a ver, ¿qué quiere decir? Dios te oiga. Hay tan pocos hombres en Argentina. Pero muy así en India. Tantas mujeres. Cada vez menos, con menos ganas de compromiso, entonces las mujeres se piran un poquito y se van a los casados jamás. Nunca jamás y no van a ser muy, muy desgraciadas. Vamos a esta recomendación, dale. Ayer estaba un poco más tranquila, está enojada, o sea, no es que esta le va a resultar fácil a él. Vienen en India, no, no, eran las mujeres hindúes. No, no sé, no sé cómo serán, pero esta no le va a resultar fácil. Pero César, yo no lo estoy justificando en absoluto porque tuve una relación con ella de años y esto me desagrada de sobremanera, pero... César, ya habían decidido ellos que cuando él fuera a jugar a India, ella esta vez no le iba a acompañar. O sea... Claro, porque... por lo menos seis meses separados. No, tres, este contrato es por tres, es por tres meses en principio, pero no iba a ser así, la idea era una semana que Cintia viajara, se había coordinado con su mamá y con las niñeras para poder... Igual no es la primera vez, porque ellos han estado ya separados, sin estar... Turquía, Chile... Estando en pareja, claro, han estado separados por... En Turquía no se vieron durante... Hace nada, porque Cintia estaba con el contrato del bailando y la idea era, bueno, donde me eliminen voy... Eso llama la atención, se separan muchas veces y cuando están juntos también pasan cosas raras. Bien, muy bien. Bueno, lo bueno que esté en India es que, viste, ahí se come poca carne. Sí. Bueno, sí, está bien, por eso hay un arte también. Vamos a ver la nota de Belén Benzo, que es la supuesta novia, qué sé yo, generadora de este conflicto entre Matías y Cintia. Voy a ayudar. Bueno, Belén, contanos cómo es la historia o tu historia con Matías de Federico. Bueno, primero y principal yo quiero aclarar que, salvo a aclarar, mejor dicho, para limpiar mi nombre porque se dijeron barbaridades y, bueno, primero quiero dejar claro que no soy ningún michifo de turno, ningún gato, eso me dolió porque es totalmente mentira. Sí, lo conozco a Matías, quiero dejar en claro que Matías es mi amigo, que nos conocemos de la primaria, que nunca tuvimos otro tipo de relación más que amistad, que me molestó mucho que salgan a decir que soy un gato que busca cámara porque no es así, de hecho, todo lo contrario, no me gusta, me da vergüenza y no es lo que me gusta. Los mensajes a los que se refirió Cintia, bueno, leyó dos mensajes que se pueden malinterpretar, pero yo con un amigo hablo tranquilamente como, bueno, nos tomamos un vino, cómo puedo hablar con una amiga, lo que sea, pero si ella lee realmente todo el historial de mensajes que venimos hablando hace mucho tiempo porque somos amigos, puede ver que no hay nada que ocultar. ¿Mensajes existieron? Ahora, ¿los encuentros también? Porque, digamos, los chats hablan de horas, de lugares para estacionar, hablan de un estacionamiento de un supermercado, hablan de lugares, digamos, específicos, ¿no? O sea, que los encuentros existieron. Sí, principalmente fue un encuentro que nos juntamos a tomar unos mates y con amigos nunca solos. No fui a un boliche porque no fui a esa despedida, ¿no? Quiero que quede claro que no fui a esa despedida. No salgo de noche, no suelo ir a boliches y, bueno, fue un encuentro a la tarde con amigos y eso te lo puede decir él. ¿Dónde se encontraban con amigos con Matías de Federico? En una casa, a tomar mates. Matías nunca te insinuó nada, más allá de que son amigos de la primaria, ¿no? Nunca te insinuó nada, que quería estar con vos, que le gustaba, etc. Sabemos que Matías, digamos, no es la primera vez que le es infiel a Cintia, lamentablemente. Bueno, es su historia, ¿no? Sí, pero no, la verdad que no. Cuando nos juntamos y las pocas veces hablamos de... Él me hablaba de la familia, yo le hablaba de mis cosas personales, nada, una relación de amigos, nada más. ¿Y por qué Cintia en un momento no creyó esta historia de amigos? Por lo que yo leí, va, por lo que escuché en el audio, él estaba diciendo como que estaba con una copa de vino de más, ellos volvían a una despedida, el audio que me mandó fue como muy sacada. Que le contestes así porque está mirando el teléfono a ver quién sos, si te vi alguna vez, si vas a chacar y eso. ¿Por qué te mandé la despedida? ¿Por qué te mandé la despedida? Después me escribió te voy a matar a trompadas, como, supongo que en la calentura del momento me escribió todo eso. Bueno, muy bien, contame algo, César, con respecto a esta chica. Dice que no es mi chifú, dijo. No, yo la verdad que no la conozco, no la vi nunca en mi vida. No soy mi chifú que no voy a emitir un juicio de valor sobre una mujer, no es mi estilo, pero lo que no entiendo es para qué le pasa. Si no tiene ganas de generar un conflicto, ¿para qué le pasa a un periodista? Todos los audios para que se los pase. Tiene fama, muere por la tele. Esta chica Belén le pasó a un periodista a todos los audios. Ya está. Tiene fama. Ya está. Pero perdón, ella dice que es muy amiga, pero perdón, dice que es muy amiga desde la infancia de Matías. ¿Esto es verdad? ¿Vos la conocés? ¿Y entonces? Pero bueno, o sea, a mí Matías, cuando nosotros salimos, salimos varones solos y de ahí unos nos vamos para un lado y él se va. Los casados a su casa y los demás, pe, pe, pe. Es por eso si este chico deja a Cintia y voy a aprovecharme de todo el premio, la carroza se le va a transformar en calabaza porque no le va a dar bola ni lo pego. Mirá. Pero yo le digo que es más de la Argentina. Cuidá a Cintia, a los tres pibes. Si te gusta. Pero por Dios. pero dice Teto que es un hombre de familia está viviendo un mundo fin y si esta chica sale le interesa porque está con Cintia Fernández la deja así, que no le vuelan ni la pastora a ir a este pibe, olvida con todo respeto a la pastora tiene mucho levante por juventud, por buen jugador porque le tienes envidia pero me refiero que tiene su mujer con las tres chiquitas ay mi amor, ¿sabes cuántos hay que tiene mujer con hijos a infieles, por favor ¿crees que decís a los nombres? ¿crees que de tus conocidos? ¿crees que de tus conocidos, Teto? Teto, toda la gente del medio no puede ser como vos impoluto durante 30 años me pararía para dar 5 pesos y es el rey del Chimento ¿vieron esos días donde no podemos ni levantarnos del dolor de panza? se terminaron señores, con Certal ahora solo te podés preocupar de los dolores que tenés cuando te reís mucho con tus aves yo estoy con los ojos abiertos yo sé quién es quién hoy hoy sé que estuve rodeada de mafiosos ¿qué harías por carne? no sé lo que te piden ¿qué necesitas? la vida la doy ¿dónde dejaste el Duster? mirá, acá nomás perfecto ¿te costó un poquito, no? a la vida íntima de lo que fue el matrimonio de Santiago Obal y Carmen Barbieri vamos al informe y después charlamos con Sandra Carmen Barbieri y Santiago Obal vivieron juntos 25 años enamorados y con un crecimiento laboral juntos una de las parejas más importantes del espectáculo argentino pero todo se rompió un día las sospechas son muchas acusaciones de infidelidad y el escándalo a partir de la separación bueno Santiago ¿cómo estás? porque la verdad que ahora tenemos que confirmar una separación que vos en algún momento también confirmaste y también de una chica que ha salido a decir que vos estabas enamorado de ella estos son temas privados que no hice ningún tipo de declaración ni pienso hacer Carmen dijo que vos tenías que hablar sobre este tema ella puede decirlo pero yo soy el que reside sobre mi vida y yo no opino sobre este tema son temas privados sobre el que no quiero opinar ¿cómo es la relación? ¿cómo terminar? hola amor ¿cómo te va mi vida? gracias ¿puedes reanudar esa relación Santiago en algún momento? ¿crees? ¿qué no? ¿posible trabajar juntos Santiago en esta situación con una separación tan reciente? somos profesionales ¿cómo no? pero parejas hace muchos años también pero no tiene nada que ver nos hemos saludado con todo afecto no, no, no no hay ningún problema somos profesionales después no significa que vayamos a vivir juntos cada uno va para su casa y punto estoy como un poco bajón por todo esto y me gustaría obviamente seguir pero estaría incómoda es como una cosa muy contradictoria ¿viste? se fue como de las manos por todos lados ya no, ya está ya quiero dar el tema por terminado porque tampoco me gusta a mí ya no me siento bien es como que no, ya no la estoy pasando bien Carmen Isabel ¿cómo estás anímicamente? muy bien ¿estás bien? estoy bien estoy muy bien estoy sorprendida estoy muy bien no puedo decir más nada ¿un momento difícil Carmen? ¿te esperabas alguna vez a atravesar este momento? no es la única ni es la primera vez que nos pasa esto ¿cómo es hoy la relación con Santiago? Carmen ¿cómo están hoy en este momento? separados nada más ¿hay buen trato? ¿en este tiempo? ¿hubo diálogo en este tiempo? sí, siempre hablamos por teléfono mandamos mail ¿hay buen trato? Carmen ¿cómo? sí, buen trato siempre hubo es una pareja de muchos años como no va a haber un buen trato hoy he pasado un año maravilloso no ha sido este ¿Dónde te conocieron? ¿Dónde te conocieron? Pensé que ya se habían olvidado ¿Cómo se ha hecho populismo en los últimos días? ¿Cómo se ha hecho populismo en los últimos días? La iglesia sigue pasando por los programas ahora, Carmen Bueno, es una criatura muy joven cuando sea grande se va a dar cuenta el mal que está haciendo porque se está haciendo famosa con la desgracia de una familia Recién se fue y dijo que no iba a hablar Y el que calla otorga ¿Te gustaría que Santiago hable? Ahora no me gustaría nada Me gustaría no verlo nunca más No voy a decir que la víctima soy yo pero que la engañada fui yo Si hubiese sido al revés él estaría con su padre No hubiese sido al revés Me gustaría llorar a leer Yo soy una mujer fiel No soy la amante Ni fui ni lo seré No, no Ya te hago, no te mando mensaje No hablo, no hablo Dice que va a escribir las memorias Ay, bueno, vamos a leerlas ¿Te lo hacen algún párrafo en algo? Ay, ojalá Que me dediquen Me emociona Que te dedique Que me dediquen un párrafo ya es mucho Yo quiero desenmascararlo y ver que sepan quién es el verdadero Santiago Bal Dudaban de los mails de Paleo que de hecho yo me desilusiona terriblemente como hombre y me parece re poco hombre cuando me cuenta que sí, que es verdad que salió con Paleo que da la cara por ella y no por Carmen me parece tan poco hombre y aparte dice no lo voy a decir nunca es un hombre mayor pero mayor y desagradable ¿Nunca pensaste en mí? ¿Que nunca pensé en vos? Sí ¿Permanentemente? En todo ese año que saliste con Ángeles ¿No pensaste en mí? No salí un año ¿Cinco meses? ¿No pensaste en mí? ¿No pensaste que esta mujer se podía enterar? ¿Nunca? No, no ¿Me tratás de idiota? No, ¿cómo te lo tratás? ¿Entonces de qué me tratás? De una trabajadora incansable, ¿no? Nada Que lo único que hace es trabajar Es una locura La verdad que que me decidí ahora porque me cansé de tantas mentiras y de tantos juicios y de tantas cartas de documentos y de tanta mentira Hoy con todo lo que pasó y lo que se va a seguir escuchando y los mails que se van a ver me van a tener que dar la razón a mí Yo estoy muy bien Yo estoy libre Yo estoy con los ojos abiertos Yo sé quién es quién hoy Yo hace dos años tres años no sabía con quién estaba Hoy sé que estuve rodeada de mafiosos Pasó el tiempo Las heridas no cerraron pero la relación comenzó a cambiar Ya que tenemos un buen diálogo ¿Por qué no podemos laburar juntos? Si existiera una pareja exitosa nuestra pareja de show Además supongo que debe haber mucha gente que le gustaría vernos nuevamente juntos Fue una gran mujer para mí Fueron 25 años de no tener una sola discusión Mi hijo Federico se crió en un ambiente donde nunca escuchó discutir a los padres Hoy si te dijeran ¿Qué harías por Carmen? ¿Vos qué dices? Todo Todo De verdad Lo que No sé Lo que te piden ¿Qué necesitas? La vida La doy Guau Está buena Sí, sí Esa Ha sido una mujer de verdad Bueno, muy bien Cuánta historia ¿No? Y falta historia Y faltaban unos dos Si no Duraría el informe como Perdón Faltan las deudas que le quedó a Carmen tras la separación Es mejor no recordar toda esta parte fea Ya está Ya está No, no vamos No, no, no Quedate ahí No, tenemos mucho emprendimiento Pero ¿sabes qué pasa? Sandra Nadie duda de la nobleza de Carmen que hasta a última instancia hasta ahora sigue haciéndose cargo de cosas que no debería hacerse cargo y todos se los hemos dicho y ya no le corresponde Por fe Y sin embargo nos sigue llamando la atención la ingratitud del otro lado porque hubo recientemente declaraciones de Santiago nuevamente y no son felices No La verdad que a Carmen le duele mucho cada vez que pasa eso Realmente cuando ella dice no lo odio no lo quiero no tengo rencor es verdad pero también le duele no es que pretende que se lo agradezca pero por lo menos que no diga nada Claro, claro Realmente Federico asumió bastante ahora la mantención de su papá de los tres hijos es el único pero Carmen sigue siendo la dueña de ese departamento y creo que todos los impuestos básicos de lo que es Y decidió no vender No, no los va a vender Lo dijo en un momento de calentura A ver, vos lo sentís que en su momento en su momento todos sabíamos que la mamá de Carmen no lo quería Santiago Ellos se llevaron mal desde siempre Y Carmen siempre de alguna manera salía a bancarlo a Santiago frente a su madre Cuando pasa esto es como que queda expuesta frente a su madre como diciéndole si tenía razón mamá y con respecto a Santiago Yo les voy a decir una cosa Ana, en la relación yo no se olviden que tengo una amistad como de veintipico de años Sí, lo sabemos Entonces, realmente cuando Santiago dice que fue un matrimonio perfecto que nunca discutían nunca discutían A veces Carmen tenía ganas de discutir Porque es así Es que es feo discutir con un hombre que no me contesta Sandra dice se levanta, se va De verdad Y la mamá de Carmen nunca se metió en la pareja Y Carmen lo que trataba de hacer en los cumpleaños en los años nuevos es de unirlos porque estaba en el medio Pero realmente pero realmente nunca ella se puso en contra del otro por el otro ni viceversa Muy difícil estar entre el amor y la madre de uno es complicado Es muy difícil Vamos Bueno, si no Quería contarles que cuando yo me peleo con Carmen es porque ella me confiesa o no años después hoy que en realidad me inventó una mentira yo nunca le hice nada para estar separada sino que pensó que yo le hablaba mal de su familia porque había desprolijidades cuando ingresó María Noval en la representación y yo me enteraba de ciertas cosas que la senté y se lo dije Entonces ella dice yo tuve que elegir a mi familia Así que en eso bueno, cuánta razón tenía Sandra me dijo años después Vamos a ir a la primera parte y hemos realizado una nota porque Carmen está trabajando en Santiago del Estero le mando un beso a todos Santiago algún día voy a viajar para conocerlos y conocer las famosas termas Nos dio esta nota en la semana Esta es la primera parte Barbieri ¿Cómo le va tanto tiempo? Feliz acá Ahora estoy viviendo en Termas de Río Hondo ¿Pero cómo viviendo? Viviendo, claro para mí es vivir me voy cuatro hace un mes y medio que estoy un poquito más me voy cuatro meses cuatro meses y medio ¿Estás para el verano o vamos a un poquito de trabajo? Para el verano estamos hablando con Alzúa tengo varias propuestas Se había dicho Camboriú se había dicho que iba a salir Mar del Plata Camboriú se urgió a Miami ahora que me acaba de llamar para decirme que tiene posibilidades de un mes o dos meses en Miami Yo creo que tu hijo está escribiendo y va a dirigir y va a producir y va a hacer algo él Sé que es algo muy muy importante Pero bueno Sí, sí ¿Cómo lo ves? ¿Te contó algo? ¿Te anticipó algo? Me anticipó algo y yo le dije ay, yo vi una cosa parecida a Nueva York me dice bueno, parecida a eso pero no copio no es que saqué de ahí ¿Para dónde va a rumbear? ¿A los pambas, la plata, no se sabe El espectáculo es para la televisión lo que hablo yo, eh? Ahora para para el verano me parece que tendría que volver a Carlos Paz Es un rey en Carlos Paz ¿Qué pensás disti romance entre él y Pampita? ¿Qué romance? Yo dije ¿Cuándo vas a comer una tarta de atún con Carmen? Carmen, vos Santiago Ningún problema con esa risa y esos dientes Ella no tiene ningún problema ella es divina a mí me cayó siempre bien ¿Sabes lo que me hace feliz a mí? Una mujer que lo haga feliz a mi hijo que no le traiga problemas que mi hijo sea feliz si mi hijo es feliz con una mujer con la pareja que tenga yo estoy contenta yo no me meto en eso ¿Estás de novia? Yo no Me acuerdo el que vivía en Dubái El de Dubái ¿Nunca más? No, después se fue a Afganistán Linda Zola Claro, Linda Zola Te pregunto de Fede y te tengo que preguntar de Santiago porque finalmente el otro día parecía que estaba todo bien que dijo Ay, Carmen Divina que hacía un postre ingles se llama así una sopa inglesa Creo que le habías mandado una vez cuando estaban peleados todavía Lo buena que sos Peleado yo nunca estuve Bueno, sí, se entiende Él me abandonó Cuando te abandonó que vos le mandaste igual No, cuando él se recuperó que, bueno que yo estaba encargándome de todo para que él saliera adelante yo me acuerdo que hice una sopa inglesa hace mucho hace como cuatro años y le mandé una porción que estaba recuperando estaba muy grave y hoy está muy bien Muy bien No está que está bien ¿Viste? Ya empezó a hablar mal de mí así que No hay vuelta atrás después de todo lo que dijo puede ser que No hay vuelta ni atrás ni adelante Dios mío Qué amorosa Yo decía que eso pasó en el consultorio Doctor Taucedo y yo estaba ahí detrás de cámara ese día nos vimos fuimos a comer así que bueno la vi bien la vi más tranquila y la vi con ganas de volver a termas cada vez que vengo a Buenos Aires es una bomba Pero no le cayeron bien las declaraciones de Santiago porque enseguida salió a decir voy a vender ese departamento lo desalojo se va para otro lado y después dice ¿Sabes qué? Fue una frase desafortunada del hombre que dijo que él daba lo que recibía y si lo que Carmen recibió fue infidelidades y desprolijidades económicas ¿Qué quiere decir? ¿Que ella dio eso? Ahora Sandra digo que que vida agitada ¿No? La de Carmen Realmente no tuvo paz yo creo que en estos últimos años menos que nunca pero es una persona que No, pero de mucho trabajo Pero le gusta Pero muchos conflictos le han tocado vivir desde los de Santiago No creo que le guste No, pero este no hacer nada es peor No, pero es que ella no para de hacer cosas y de tener problemas pobrecita porque si ella se hiciera cosas si le fuera bien pasó esto de natividad y ahora hay otro tema con el contador que ella estuvo contando cómo fue de sus prolijidades de la boleta cuando fue el tema de la FIB Bueno, y ahora cómo el contador le hace un juicio por difamación Bueno, esta cosa pasa en este país estas cosas Vamos a la segunda parte de la nota que nos dio Carmen Dale Se amigó con su hija con Julieta Sí, ya sé bastante yo hablé con Julieta me acuerdo que me llamó estuvimos charlando y cuando el padre estaba muy mal y me dijo ¿Qué hago, Carmen? Le digo si vos me preguntás a mí ¿Qué haría yo como hija? aún llevándome mal aún teniendo problemas y asignaturas pendientes con mi papá yo iría a verlo porque no sé si es la última vez que lo veo y Julieta decidió ir con su mamá que me pareció bien y bueno tuvieron ahí un encuentro ¿Es verdad que lo vas a desalojar? No conviertas el victimario en víctima y eso esos grafs que salen Carmen desaloja Santiago transformo al victimario en víctima y eso no me interesa porque yo no voy a desalojar a nadie yo tengo pensado vender el departamento cuando viví a Santiago pero eso para adelante porque yo me enojé cuando escuché algunas cosas ingratas de parte de este señor y dije lo pongo en venta y mi mamá dice poné ya el cartel vendido yo tengo valores y este ningún sentimiento para con él ni envidia ni odio ni amor ni nada ni ira no tengo nada pero tengo muchos valores y entonces sería incapaz de desalojar a alguien Vos ayudás a tu madre y vos decís que Santiago tiene tres hijos que lo podrían ayudar Si pero mi hijo mantiene a Santiago mi hijo el menor mantiene al papá y los otros dos hijos no colaboran en nada pero yo no estoy criticándolo solamente digo que la vida va dando vueltas y vos mantenés tus hijos que loco que un padre puede mantener tres hijos y tres hijos no pueden mantener a un padre que loco es la vida que loca es la vida ¿no? Razón tiene porque ella ya no es ni la mujer que nunca estuvo casada legalmente pero por un tema afectivo se hizo cargo de muchas cosas pero ahora no tiene por qué ¿no? Hay tres siempre elegante yo la verdad que admiro la elegancia que tenés está para mire vengo de tanto tiempo de estar compareciente que me puse cualquier cosa lo primero que encontré te veo muy bien elegante la verdad que estás cero kilómetros estoy muy conforme y estoy además ilusionado ilusionado porque voy a laburar además estoy todo con gente joven este da gusto ¿se da cuenta? mejor de la voz todo 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 está está todo mejor y especialmente adentro estoy con ilusión es lo más importante mira una de las pibas está ahí sí venga por favor un segundito está trabajando conmigo la mano de Santiago la tengo para que no me tiemble porque es la primera vez que la ponemos en cámara y esto como no me va a rejuvenecer yo digo dos semanas te veo entonces con una cenando pasando librieto de Santiago Ubal y chica de 23 años sería un buen título ¿por qué no? además me daría mucho gusto salir con una de esas chicas a ver un espectáculo a comer algo ¿puedes conquistar? vos sabés que para el tema la diferencia de Adán no tiene nada que ver o sea vos estás apto para conquistar a una chica de 25, 23, 31, 38 why not más de 38 no más de 38 no más para abajo ahí lleguemos quería preguntarte el otro día le hicimos una nota a Carmen Marvieri y estamos hablando del tema este teóricamente el desalojo estás al tanto del departamento no pasó nada es un tema que felizmente lo hemos superado ah bueno bien felizmente la intervención de Fede aquietó las aguas está mejor Carmen dijo el departamento es mío él tiene tres hijos uno Federico Julieta Mariano que podrían también ayudar a su padre podrían todos poner plata yo no lo permitiría no, no, no que un hijo tengo que pagar los míos no 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 voy a tomar nada con ese señor palabras más palabras menos bueno va bien que vamos a hacer es una lástima porque me encantaría poder compartir un momento con ella no sé si ir a comer tomar un trago o charlar se me fueron los grandes amigos de la época mía y no tengo con quien ¿te acordás cuando con Carmen sí tengo ¿sabes cuánto te acordás? 25 años juntos ¿sabes cuánto te acordás? podríamos me está faltando eso me está faltando el que acordás o sea que a veces la extrañás sí, sí claro vamos no extraño mucho una compañera excelente 25 años juntos no hemos tenido una discusión en 25 años ¿tu hijo está mejor? el otro día dijiste que tu hijo te dijo en el auto papá volví a ser feliz volví a ser feliz eso me dio me reactivó es más me hizo llorar en ese momento porque es lo único que querés que sean felices tus hijos y felizmente él volvió a sonreír bueno muy bien bueno queda claro le digo a las chicas que están acá tanto Nancy como Greta yo incluida también yo no te digo nada somos todos desechables ya pasamos los 38 estamos todas no me digas estamos out yo estoy out pero otras cosas además porque no me pude ni ver no no me pude a parte Sandra es un placer igualmente ¿puedo dame un beso a Lucheta y a Ricky Dacos bueno bueno besos y abrazos nos vamos a otra noticia muy linda vamos al móvil porque nació el hijo de Juanita repeto Toribio 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 ahí Pablito Costas buenas noches mi amor ¿cómo te va? hola Susana buenas noches saludos para todos y estamos en la clínica donde Juana fue mamá finalmente estaba con sus papás con Reina con Nicolás y fue el flamante abuelo de Toribio Nicolás repeto que el viernes a la tarde dio la noticia midió más de 52 centímetros dice pesó más de 4 kilos y está muy bien tanto Toribio como la mamá finalmente fue el parto en una clínica hace unos días había estado la polémica con Juana que hablaba de un parto respetado se creía que iba a ser en su casa pero no fue en la clínica y está todo realmente bien con la visita de sus familiares que están acá y la gente se puso a comentar sobre el nombre Toribio yo pienso que es muy lindo Susana le decimos muchas felicidades Juana ahora dentro de 6 años no sé lo mejor para Juana para Toribio para mi querida Reina para Nico para todos besos realmente una madrasa una tía tan jovencita ponerse sobre sus hombros la responsabilidad de este embarazo y un beso a Vanina Escudero también ahí está y a Vanina y a Waldo obviamente la bendición de su segundo hijo que fue una nena Joaquina Joaquina divino me alegro muchísimo más en estos casos cuando cuestan les cuento que ya segundos minutos comienza día cero con los chicos comandado por Juancito Di Natale ahora vamos a los adelantos que son muy interesantes yo creo que la visión que tiene este gobierno esta administración es una visión latinoamericanista pero Argentina tiene como objetivo entonces fortalecer el Mercosur las tarifas como estaban en el gobierno anterior ¿se podía mantener? aquí lo que hubo fue un intento de tergiversación del reglamento para intentar rápidamente asestar un golpe con fines electorales el modelo de país que está pensando Macri quizás es el de Indonesia ¿no? de salarios muy bajos y energía cara esto es así de corta o nos unimos o vamos a la calle y ahora son propietarios de ustedes y ahora somos propietarios gracias a Dios si por supuesto Cristina el peronismo la necesita para volver a gobernar bueno ya no tengo que despedir nada más chicos muchas gracias gracias por haber venido buena semana para todos nos reencontramos el sábado que viene aquí en Implacables a las 8 de la noche y obviamente en mi canal en el 9 chau chau buenas noches 5 minutos para las 10 estamos en vivo en canal 9 haciendo día 0 una vez